Señor Padilla, obviamente una noticia grande es hoy para los Puerto Rico Islanders, se anunciaron un poco los planes del estadio, explica lo que va a suceder y que significa para la ciudad. Bueno, bien sabes que estamos en el proceso de remolación total de Juan Ramón Luriel, por ende toda la operación de los juegos de la temporada 2012 de los Islanders va a pasar a Bayamón Soccer Complex, donde allí ya estamos preparando un área de grada para una capacidad aproximadamente de 3.000 personas para que esos fanáticos que siempre acompañan a los Islanders en la temporada puedan tener un lugar donde sentarse allí. Vamos a tener un sistema de trolley ya que el estacionamiento que tenemos en el área y en una escuela colindante allí quizás no es tanto como para el que la fanaticada llega, pues sí le ofrecemos que dejen sus carros en el estacionamiento del complejo deportivo y en trolley lo vamos a estar moviendo a la instalación y al día de juego. A la misma vez se están instalando camerinos para que el equipo visitante y local pueda tener las facilidades, áreas de ventaja, como de la vez que mantienen sus reuniones prejuegos y durante el intermedio de juego. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que el fanático no pase nada, a la misma vez el espectador están haciendo las provisiones para que el montaje, ya sea desde cámaras de televisión como todas las áreas donde lleguen energía, plantas eléctricas para los concesionarios, la lista de comestibles y bebidas, pues toda esa área se está trabajando y entendemos que para ese día vamos a estar totalmente listos. Ya anteriormente hemos tenido unos juegos de semifinales hace como dos años de los Islanders que ocurrieron lo más bien, excelentemente, y esperamos entonces que para el sábado, donde los esperamos a todos allí, pues se den cita y que pasen un rato agradable con el juego de los Islanders. Muchísimas gracias, perfecto. A ti, siempre. Una cita. Como que lo has hecho.